Exclusivo Latin Tropic Cuando en un baile te conocí Yo con el alma te hablé de amores Tus lindos labios dijeron sí Porque te quiero tú me dijiste Más no me importa quién seas tú Y a mi palabra ya te la he dado Y a mi cariño lo mandas tú También te quedo morena santa A tus ojitos debía lograr Porque son ellos los más hermosos Que a mi renchito van a mirar Tú me juraste un dichoso día Que en tus amores solo era yo Hoy yo he venido para llevarte Dile a tus padres adiós, adiós Ya me despido, ya ven conmigo A donde vaya ha de ir tú Porque en el mundo eres mi consuelo Y tus ojitos serán mi luz Más no me perdón